La pasión que le inculcó una profesora de literatura la motivó a escribir y a leer con entusiasmo. Cuentos, novelas, dramaturgia, aborda cada género con honda sensibilidad, valiente compromiso social e impecable estilo. Su novela Ganarse la muerte fue prohibida por la dictadura militar. Se exilió en Barcelona en 1977. Regresó a la Argentina aún con los militares en el poder y continuó escribiendo con El filo de una ética atenta a la injusticia y la indignidad, como la calificó Juan Gelman. Hoy en Dímelo Tú, el honor de que nos reciba en su casa de Don Bosco la señora Griselda Gambaro. Bueno, Griselda Gambaro, gracias por recibirnos en tu casa de Don Bosco. ¿Te puedo tutear? Sí. Me merece mucho respeto. Y decir Gambaro en vez de Gambaro, que es correcto también Gambaro, porque en algunas zonas de Italia se dice Gambaro. Pero en la mayor parte se dice Gambaro. Y como en mi casa decían Gambaro. Hay que decir Gambaro. Y la oída me suena mejor. Qué bien suena además Griselda Gambaro. Es un nombre fuerte. Me parece mejor, ¿no? Un nombre de una leonina. Bueno. Un nombre que brilla. Griselda, naciste entre Barracas y La Boca. Y fuiste al colegio José María Gutiérrez, ¿no? Sí. Ahí fue donde aprendiste tu herramienta, que después te siguió toda la vida, la palabra. Sí, bueno, ya antes había, vivimos antes en Avellaneda y antes había hecho algún intento en Avellaneda, que había una diferencia de régimen. En Capital se empezaba a los seis años. Y en Avellaneda, en la época mía muy lejana, se empezaba a los ocho. Ajá. Así que yo siempre fui muy grande para el grado en que estaba. De tal manera que cuando después hice el bachillerato, todavía tenía el complejo de ser muy grande entre mis compañeras. Y entonces en un verano me adelanté un año. No pasé de primero a tercero. Mirá vos. Estudié toda la materia y la di. ¿Y ya había alguna vocación literaria previa a aquella profesora de colegio secundario que te hizo amar el Quijote? Sí, creo que eso es muy misterioso, ¿no? Uno intenta aproximaciones, ¿no? Yo tampoco me las intento dar a mí misma las explicaciones. ¿Por qué uno se inclina hacia los libros? ¿Por qué uno leer? ¿Es una vida paralela o es más importante que la vida cotidiana? No se sabe. Y por supuesto que si uno tiene buenos maestros, todo se hace mucho más fácil, ¿no? Y yo tuve, bueno, sí, en el secundario, tuve una profesora que quise mucho de literatura. Y bueno, supongo que me influyó. Pero no decidió nada, ¿no? Eso se decide internamente. ¿Y vos sentís que quizás tus padres te habían de alguna manera, no sé, en tu casa se leía? ¿Qué valores te transmitieron tus padres? No, no, mis padres no podían transmitirme porque la cultura que está tan en discusión en este momento, por descuidada, diría, está en discusión, necesita un cuerpo sano, necesita un estómago bien satisfecho, necesita un techo acogedor. Y bueno, yo tuve, este, creo que tuve todo eso, pero exigió mucho esfuerzo a mis padres para dármelo a mí y a mis hermanos, ¿no? La educación, la cultura. No pudieron, solamente tuvieron fuerza para darme el techo, la comida, el vestido, ¿no? Pero no para darme la cultura de los libros, la cultura... Esa la adquiriste vos, que te acercabas a la biblioteca municipal, que estabas siempre como interesada naturalmente. Uno de mis hermanos mayores empezó a ir a comprar libros en mi casa, ahí aparecieron los primeros libros. Pero bueno, empezó de a poco, ¿no? Y ese personaje del Quijote que te llamó la atención, porque había como algo que leí por ahí, que esta profesora, que fue una muy buena profesora de literatura, te hizo ver en el Quijote de otra forma, ¿no? Ah, sí, que nos explicó el Quijote de una manera tan viva, tan divertida, ¿no? Que entonces ese libro adquirió camino solo ese libro por el Laura, ¿no? Caminaba. Y además ese personaje también, por ahí te sentiste identificado, ¿no? Que es un personaje que sale de su ámbito privado para vivir aventuras, que se anima a vivirlas, ¿no? No, porque lo leí, yo tenía 14 años, 15 años, y en ese momento todo era, no era como las chicas de ahora, que yo las encuentro mucho más osadas, más libres, más contentas. Sí, ¿te parece que es mejor lo que pasa hoy con las mujeres que están más libres, no? En eso sí, por lo menos en mi medio costaba mucho esfuerzo todo. En mi medio, yo jamás me había identificado con Alonso Quijano, ¿no? ¿Por qué no? Me asomaba tímidamente a ese mundo de los libros, con mucha pasión, pero tímidamente después en los resultados. No es que leía un libro de un aventurero de Jack London y salía a correr la aventura, ¿no? No, pero ese espíritu aventurero de, bueno, de convertirte a pesar de tu origen o de no tener esa libertad en el ámbito familiar, de salir con la libertad a través de la escritura, ¿no? Porque también has sido como muy contestataria, muy arriesgada en tu manera de escribir, en los temas que tocaste. Sí, en la escritura he sido valiente. He sido valiente, por eso, aventurera y valiente, ¿no? Sí, pero en el resto más o menos. Hay algo que me llamó la atención que leí, que no sé si será así, ¿no? Que habías decidido no seguir una carrera universitaria para tener más tiempo para escribir y para pensar, ¿no? Sí, sí. Quizás sintiendo que la carrera te iba a demandar demasiado tiempo estructurado. Sí, sí, sí. Sentí eso y no... Bueno, hice el bachillerato y después no... Tampoco... Para mi familia era mucho sacrificio mandarme a la universidad, pero creo que una de las cosas que pesó fue esa. Yo quería escribir, no quería, qué sé yo, ponerme en un ámbito, introducirme en un ámbito académico de estudio, ¿no? Y ya tenías como el don de alguna manera, ¿no? Después me arrepentí y después dejé de arrepentirme. ¿Pasaste por distintos momentos? ¿Te arrepentiste en un momento? Sí, en un momento dado pensé, bueno, si no me hubiera molestado ser profesora de letra para escribir, ¿no? Y después cuando ya vi que conseguía más o menos algún resultado, dejé de arrepentirme. Dije, igual pude. Sí, claro que pudiste. Vaya si pudiste. El mar que nos trajo es una novela, ¿no? Que se lee en los colegios hoy y cómo sentís que, cómo pensás que y cómo te sentís al ver que en los colegios se lee tu literatura, ¿no? Que estás transmitiéndole de alguna manera a los jóvenes tus pensamientos, tus inquietudes, tus valores. Sí, pero lo que pasa es que uno vive el presente, ¿no? Y la literatura es un presente continuo para el escritor. No, presente continuo en el sentido de que vale cuando la está escribiendo. Después ya es pasado para el escritor, no para la resonancia que tenga, ¿no? Y bueno, sí, me alegra, me alegra mucho eso. Pero no suelo pensar qué es lo que pasa con, ¿no? Me alegra cuando alguien me dice, lo leí, me gustó, me pasó esto, me pasó lo otro. Pero yo en mi vida cotidiana no suelo pensar en los libros que escribí. Que ya escribiste. Sí, no. ¿Cómo fue pasar de la narrativa a empezar a escribir teatro? No, es que en realidad no fue pasar porque siempre escribí narrativa y teatro. Siempre al mismo tiempo. Alternativamente, ¿no? Por lo general, una novela que lleva mucho más tiempo, dos años, tres años, seguían después dos o tres piezas de teatro. Y después volvía a repetirse el ciclo. Y yo tampoco eso puedo explicarlo por qué. ¿Qué es lo que me tiraba hacia un lado o me tiraba hacia el otro? Ahora, el teatro tiene como un doble juego también porque es, de alguna manera, uno escribe para que el lector se entusiasme y también para eso ponerlo en escena. O sea, debe ser difícil pensar que la obra sea interesante tanto con la puesta en escena como el que lee teatro solamente, ¿no? ¿Hay algún secreto ahí? No, lo que pasa es que yo no pienso, nunca pienso en el espectador ni pienso en el lector. Sé que están, sé que están y los respeto en algún lado de mi cabeza, sé que escribo para ellos. Pero en el momento de escribir no pienso en ellos, ¿no? Y por lo general, si escribo teatro, pienso en la puesta en escena. Lo que, de cierta manera, significa pensar en el espectador. No pienso en el que lee, pienso en el que la va. Claro, yo hago mi puesta en escena. Si no, no podría escribir teatro. Hablas como los distintos personajes, te metés en esos, en ellos. Claro, eso es lo que me importa. Y bueno, pienso que si alguien la lee, seguirá mi mismo procedimiento. Porque, o no, no sé. Además, yo cuido mucho el lenguaje en teatro. Para mí, el lenguaje teatral es tan importante como el suceder en escena, ¿no? El lenguaje en teatro adquiere otra connotación. Es una palabra dramática, una acción dramática. No es una palabra abstracta. Es siempre con carne, con sangre, ¿no? Con escenario. Y además, vos te alejaste. Tus obras, por lo que he leído y lo que he visto en puesta en escena, no son naturalistas. O sea, no estás muy ligada al naturalismo. Sentís más que la obra de teatro, tiene que ser bien teatral, ¿no? Como dicha, por ejemplo, con un halcón. Sí, pero la palabra tiene mucha presencia. Tiene que tenerla. ¿Cómo ves el teatro en la Argentina, por ejemplo? Hay mucho teatro, ¿no? Hay mucha producción. ¿Lo sentís que es tan contundente como en otra época? Y no podría, porque tendría que haber mucho teatro que no veo. Tendría que estar muy al tanto. Entonces, no, no, no podría. Sé que hay espectáculos muy buenos, porque yo he visto, ¿no? Muy buenos espectáculos. Y sé que hay otros que son lamentables. Pero eso ha pasado siempre en teatro, ¿no? Por ahí las búsquedas son distintas de la de mi época. Pero yo en eso confío. Confío en la gente que tiene derecho a ser, a equivocarse, ¿no? Solamente que hay equivocaciones, te diría, entre comillas, legítimas y hay equivocaciones aberrantes, ¿no? Que son producto del narcisismo. Pero, bueno, en cuanto a una equivocación, el fruto del aprendizaje es legítima, ¿no? Cuando escribiste el de Satino y fue representada ahí en el Instituto de Itela, ¿no? Que la dirigió Petraglia. Sí. Hubo ahí como un... Hubo una controversia, ¿no? Porque fue bastante jugada esa obra. Hablaba un poco, según lo que decían las críticas medio a espaldas, de lo que estaba sucediendo. ¿Cómo fue ese momento? Ah, es una obra tan... Ahora, leída ahora, es una obra tan inocente. Es inocente. Yo me acuerdo... Pero en ese momento fue fuerte, ¿no? Sí, me acuerdo, Eichelbaum, que era un crítico, el hijo de Eichelbaum, el dramaturgo, que... Este... Seis adjetivos. Y uno desgraciadamente se expone. Cuando uno cree una obra, se muestra. Uno no quiere. Se disfraza. ¿Qué es el disfraz? Es el escenario, son las palabras, es el texto. No, es... ¿no? Pero, desgraciadamente, yo creo que todos los autores ahí, si uno indaga un poco, por más disfraz, en el fondo estamos nosotros, porque es de nuestra mente, de nuestro ánimo, de nuestra experiencia, que sale ese libro. De las inquietudes, o de las cosas que uno quiere resolver también, ¿no? Claro. ¿Qué te preocupa, Eichelbaum? Ah, no. Gámbaro, gámbaro. Se empieza... O qué te ha provocado, ¿cuáles son las cosas que más te han preocupado? No, no, no te preocupa, no termino más, no. No, creo que hay preocupaciones que uno debe guardar con una especie de pudor hacia el otro, de dignidad. No podemos estar quejando, más en la vejez. No podemos estar quejándonos, cargando al otro con nuestras preocupaciones, ¿no? Yo creo que la gente tiene poco cuidado con eso, ¿no? Sí, con hablar demasiado de sí mismos. Sí, yo creo que tiene... Vos hablas con la escritura, que ya es bastante. Claro, también, por eso. Que ya es bastante. Será por eso que ya tenés la cuota. De cosas personales, porque tenés la cuota. Pero bueno, esos son los temas que te interesaban. ¿Hay algún otro que se me haya escapado? Pero cuando yo digo que yo hablo de mí, o que el escritor habla de sí mismo, siempre está el otro, porque si no, no hay escritura posible, ¿no? En esa especie de confesión involuntaria siempre está presente el otro, la mirada hacia el otro. Si no, no se puede escribir. Y lo que sucede con el otro y cómo el otro se modifica o se transforma con la escritura también, ¿no? Eso es como una nueva cosa. Algo nuevo nace. Claro. Porque leer, para mí leer, por ejemplo, en este libro de relatos, ¿no? Que relatos reunidos, que aquí están todos tus relatos, que quizás, digamos, siempre escribiste cuentos, ¿no? Sí. Siempre. Y por ahí no eran tan conocidos o me parece a mí. No, no, lo que pasa es que no los publicaba. No los publicabas. ¿No los publicabas? No. Ah, o sea que esta es la primera vez que publicás todos. Ahí hay un libro ya publicado que es Lo mejor que se tiene. Lo mejor que se tiene. Que forma la parte central del libro. Impresionante ese cuento. Es Lo mejor que se tiene. Sí, sí, ese cuento Lo mejor que se tiene de ese hombre a caballo que le lleva a la hija del rey, ¿no? Lo mejor que tenía el rey. Impresionante. Muy, 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 muy interesante. También me llamó mucho la atención Los Hombres, ¿no? Que habla de que uno puede nacer enjaulado y sin libertad, ¿no? Ah, sí. Que es una alegoría. Bueno, esos son anteriores, esos son más antiguos, de la primera época. Y después están los de Los Últimos, que son un cuento italiano, dos cuentos rusos. De Griselda, que muy interesante, muchos cuentos muy interesantes. Para seguir indagando sobre los temas que te interesan, ¿no? La novela Ganarse la muerte marcó también un momento de quiebre en tu vida porque fue prohibida por la dictadura militar y tuviste que irte a Barcelona a vivir. Y ese momento debe haber sido muy difícil, un quiebre en tu vida, ¿no? Sí, bueno, ya la dictadura fue un quiebre, ¿no? Para, creo que, para una gran cantidad de argentinos. Y, bueno, la dictadura empeoró todas las cosas porque, bueno, en ese momento prohibir un libro significaba, sobre todo por parte de la Junta Militar, significaba que no te hicieran más entrevistas, que te miraran con sospechas, que uno no sabía si podía venir una banda parapolicial a visitarte, si tu nombre, que aparecía en muchas agendas, podía comprometerte. En fin, y yo sentía que ya no podía trabajar acá, entonces preferí trabajar afuera y no estar acá realmente. Y temía por mis hijos también, no, no. Claro, por supuesto. Pero después volviste todavía, todavía estaba la... O sea, que volviste, valientemente volviste. No, valientemente no, porque ya estaba muy desgastada la dictadura, ¿no? Ya estaba... ¿Que volviste en el 81? Sí, 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 por ahí. Sí, a finales del 80, por ahí, me parece. Tuve tres años afuera. Y fue una... Ahora se acaba de editar, me alegra, porque ahora a los 40 años del golpe se lo acaba de editar el... El Cuenco de Plata, ¿no? Y la Biblioteca Nacional después lo declaró de los tesoros más preciados. Sí, 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 sí. O sea, que increíble, algo que se quiere prohibir, al final siempre va a estar, ¿no? Sí, fue muy lindo ese acto. Qué lindo. Sí, me gustó, puedo decirlo, que algo que fuera prohibido, de pronto fuera reconocido como valioso, ¿no? Eso me alegró. Y mejor que la humanidad esté compuesta, no de dos géneros, sino de miles de géneros, y que todo hace que sea más rico. Frente a la ventana, nos pusimos a jugar, a decirnos la verdad. ¿Qué más engaña saber? Recuerdo el mar... Recuerdo el mar...